¿Qué mensaje le da México? Bueno, el mensaje es que en la canonización de estos papas, que significan el centro del amor del mundo, que lo hagamos práctico en México, ¿cómo? Acabando con el crimen organizado, acabando con las magias, acabando con el narcotráfico, acabando con la corrupción, ¿cómo? ¿Cortándole la cabeza a todos los narcotráficos? No, es una petición que yo hago mía con el Papa Francisco, que dijo, de rodillas les pido, conviértanse. El dinero no es Dios, el becerro de oro no debe ser adorado, hay un solo Dios que es amor, conviértanse. Dejen ya esa actitud idólatra que mata. Juan Pablo hablaba de la cultura de la muerte. Resuciten, estamos en Pascua, y esas resurrecciones conviértanse. Es tan difícil lo que pedimos, que no lo puede hacer el hombre con sus propias fuerzas. Solo lo hace el resucitado. Esa es la significación de la resurrección y de la muerte del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!